Dicen que la vida es complicada por demás La ansiedad y el estrés me lavan la manita Yo quiero vivir sin años y gozarme cada día Y me la paso cantando, y me la paso cantando A la amor y a la alegría porque el amor es remedio Me goce la medicina Si temprano en la mañana, ya te duele la rodilla Ese asunto del mundial, yo me a tomar pastillas Si tu ya no te fue serio, si te complica la vida La solución no es misterio, la solución no es misterio Y te aliviaré de herida por debajo de tremendo Me goce la medicina Si el trabajo aquí te cansa Y no tenemos vacaciones Y el dinero no le alcanza Te dan preocupaciones Vivir así es un delito Y mi canción te propone Buscarte un amor bonito Buscarte un amor bonito Buscarte un amor bonito Buscarte de ilusiones porque el amor es remedio Mejor que la medicina Mejor que la medicina El amor es un remedio, es una cosa divina Mejor que la medicina Supera cualquier comida, cualquier vitamina Mejor que la medicina Póngate un amor que venga el amor de la China Mejor que la medicina Mejor que cualquier vitamina que cualquier cocina Mejor que la medicina Eso le trito la tristeza, a mi amiga la vichina Mejor que la medicina También la regla Juan Luis Garra la Viri Rubina Mejor que la medicina Oye a ver, no hay telenor ni aspirina Mejor que la medicina Póngate un medicamento que está a la vuelta de la esquina Mejor que la medicina Mejor, mejor No hay otra cosa, mi amiga Mejor que la medicina Un amor que te dé besito y te pegue la cocina Mejor que la medicina Un café con poca ropa, con placer y adrenalina Mejor que la medicina Mejor, mejor Mejor que la medicina Mejor que la medicina Estoy diciendo a mi hermano que no existe aspirina Mejor que la medicina Mejor que la medicina El amor lo cura todo Es una casa divina Mejor que la medicina Al toro busca un amor Busca un amor Mejor que la medicina ateful ens Un café con poca ropa, con placer yavia No hay otra cosa, mi amor Mejor que la medicina Ay, pero busca, busca, busca en la esquina, mejor que la medicina, un amor bonito, el amor de la china, mejor que la medicina, ay, ese medicamento, te cura cualquier cosa, mejor que la medicina, sin te generar con la muleta y el bastón, mejor que la medicina, buscate una novia, un amor que sea quien te supone, mejor que la medicina, oye, que te dieron un montón, mejor que la medicina, mejor que la medicina, mejor, 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 mejor que cualquier vitamina, mejor que la medicina, el amor que te quiera, que te quiera y por encima, mejor que la medicina. Cualquier situación o condición, eso se te cura como un foco de amor, eso se te cura como un foco de amor, que no te tomen de vacilón, eso se te cura como un foco de amor, si el jacil te hace jarabe, yo quiero un montón, eso se te cura como un foco de amor, dame vitamina, te hagalo, eso se te cura como un foco de amor, si aspirina traigo un cambio, eso se te cura como un foco de amor, si el amor me gusta sin condición, eso se te cura como un foco de amor, eso se te cura así, se te cura así, eso se te cura como un foco de amor, dime como me quito esta pena, 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 dime como me quito Dame tu aspirina, dame de tu amor Eso se te cura como un fondo de amor Dame de esa cosa que cura pasión Eso se te cura como un fondo de amor Pero dale a la moña que por allá voy Eso se te cura como un fondo de amor Para mí, para mí, para mí Cualquier situación, situación Eso se te cura como un fondo de amor Un poquito de aspirina, mi amor Eso se te cura como un fondo de amor Yo necesito de esa pasión Eso se te cura como un fondo de amor Así como mi falda, me tomo mejor Eso se te cura como un fondo de amor Con esos movimientos se cura cualquiera Eso se te cura como un fondo de amor No me haremos una dorzada, no me haremos una bambonera Eso se te cura como un fondo de amor Eso se te cura como un fondo de amor Cúrame, 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 mi amor Eso se te cura como un fondo de amor Dame, dame tu rica pasión Eso se te cura como un fondo de amor Pero dale a aspirina, dame el Tylenol Eso se te cura como un fondo de amor Dame una ballera, un apanador Eso se te cura como un fondo de amor Trata enloquecer, un falo de ribón Eso se te cura como un fondo de amor Cualquier linda esto es como un falo de rojo Eso se te cura como un poco de amor Eso se te cura como un poco de amor Mejor que la medicina ¡Víctor García y la Sonora San Juanera!